Ante el descontento de algunos sectores por la imposición de medidas rígidas implementadas por el Ejecutivo para cumplir la cuarentena domiciliar a raíz de la crisis del COVID-19, el experto en infectología Mario Gamero opina que esa es la única opción para bajar la curva de contagios. Aún no se ha aplanado la curva. Los casos van en aumento en la población y uno, precisamente, uno de los parámetros para lograr parar una cuarentena es que los casos vayan en disminución y no que vayan en aumento. Lo que se busca es evitar que el sistema de salud colapse, como ha sucedido en países de Sudamérica, por ejemplo. Todos nos vamos a infectar en algún momento, pero lo que está haciendo es dándole chance un poco al sistema de salud para que no se aglomere esa gran cantidad de gente que se ve en otros países en donde ya no le dan cabida a la gente. No pueden estar ingresados, sino que están en un pasillo, en el suelo, esperando que los ingresen. Para finales de mayo, se espera abrir la economía de forma gradual. En ese contexto, se debe contar con una estrategia que garantice el cumplimiento de medidas como el distanciamiento social y el uso de tapabocas, por ejemplo, señala el experto. Tiene que ser una reactivación estratégica, guardando la distancia, exigiendo la mascarilla en todas las personas que van a llegar a un sitio de trabajo, exigiéndole su alcohol gel. El distanciamiento social es importante, ya no va a ser lo mismo como en nuestro restaurante, que uno comparte con 5, 6, 7 personas en una mesa. Todo eso va a ser eliminado porque nuestra vida prácticamente cambió de repente. El número de contagios se ha elevado en las últimas horas, mientras que hay al menos una veintena de fallecidos. Con imágenes de Everávalos, para Noticiero Hechos, Christopher Cornejo.